Hola, hola, vamos con la técnica de acuarela número 9. Esta se llama espacio negativo y se inspira en el trabajo de Mónica Ramos. Esta técnica se trata de pintar lo que rodea las figuras para poder aprovechar el color blanco del papel. Como vas a ver en esta pintura, hice muchos dibujitos de gatos que terminé pintando por fuera. Los fui dibujando en el momento, pero tú puedes hacer un boceto previo si deseas. Se llama espacio negativo porque pintamos lo contrario a lo que generalmente hacemos, que es pintar la figura, o sea, los gatitos en este caso. Sin embargo, esto no significa que los vamos a dejar completamente sin detalle. Voy a añadir unas pelotitas de estambre antes de hacer los detalles sobre los gatitos. Ahora la idea es que vayas añadiendo múltiples detalles sobre las figuras para poder ir diferenciando las unas de otras y hacer detalles entretenidos. En este gatito utilicé técnica húmedo sobre húmedo para generar como esa difuminación de las rayas. Este es un buen tip para pintar el pelo. Trata de escoger algo que tenga muchas variedades como personas con diferentes cortes de pelo, tonos de piel, perritos o cualquier animal que te guste para poder generar un patrón como este. Cuida siempre de ir permitiendo que se sequen las capas de abajo si es que quieres hacer líneas tan definidas como estas manchitas de un gato sabana. Y esta es mi parte favorita cuando empiezo a hacer detalles con lápices de palo. Me encanta esta técnica y si tú quieres aplicarlo también lo puedes hacer. Puedes hacer cuantos detalles quieras pero evita hacer contornos porque va a perder la gracia de la técnica. Ya terminando con mis detalles es hora de que tú practiques esta técnica. Prueba a hacer lo que tú quieras. Pueden ser árboles, animales y coméntame cómo te salió. ¡Gracias!